La primera vez fue en Sevilla Ay Sevilla, que yo la besé, ay Sevilla En Sevilla, y mi beso que te suba la girada tu campana Soñando te va por triana Soñando la vi por el puente Por el puente, soñando la vi por el puente Soñando la vi por el puente Por el puente, silencio que no se despierte Silencio que no se despierte Por triana, dando palmas, abanicos y sortillas Ay Sevilla, usando la vi pa' Sevilla En la catedral van cantando Van cantando En la catedral Van cantando En la catedral Van cantando Van cantando Al pie del altar Van bailando Al pie del altar Van bailando Solo se dice Que a la gloria le ha bordado Una mantilla Que mantilla Luciendo se va por Sevilla Llorando me iré de Sevilla De Sevilla Llorando me iré de Sevilla De Sevilla Y a mi ver Mi papilla Y a mi ver Mi papilla Y te diar Mi papilla Medina A San Lucas, que el Guadalquini me lleve como barco de la mano Adiós Sevillana y Sevillano